que pasaba con el dólar, lo que empieza a trascender es que hay distintos llamados, Milley dedicándose por supuesto a llamados o felicitaciones que le han hecho llegar, sobre todo a presidentes, pero llama la atención, o llamó la atención, la declaración de Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, claramente amiga de Cristina Kirchner, siempre apoyó al kirchnerismo, que anunció que va a pedirle una audiencia a Javier Milley, ¿por qué digo llamativo? Porque fue parte de la campaña, sobre todo la posición de Victoria Villarroel, respecto de la dictadura, respecto de... bueno, Milley habló del número de desaparecidos, un montón de cuestiones que para el kirchnerismo y para todos los organismos de derechos humanos que están allí alineados, bueno, es mala palabra todo eso que han dicho, aún así lo que dijo Carlotto es que quiere una audiencia para contarle el trabajo de Abuelas y para pedirle ayuda con la búsqueda de los nietos que aún falta encontrar. Tiró la pelota del lado de Milley, hay que ver si Milley acepta esta audiencia, si va él, si lo delegan algún ministro, se sabe que el ministro de Justicia va a ser Mariano Cunha Olivarona, pero cualquier cosa que haga ante este pedido de audiencia, que insisto, Carlotto dijo que lo iba a pedir, no es que ya está pedido y solicitado, hizo un gesto más que nada político y deja en Javier Milley, presidente electo, no se sabe si la reunión puede ser en el marco de estas semanas o ya cuando asuma la presidencia de la Nación, pero lo deja en una posición de responder qué mensaje quiere dar respecto de una posible foto, imagínense que es muy fuerte una foto de Milley con Carlotto, inimaginable hasta hace apenas algunas horas, así que esto por un lado es lo que está pasando.